Autoridades municipales, acompañados de diputados del Congreso de la 64 Legislatura y del Gobierno del Estado, junto con vecinos del municipio de Santa Cruz a Milpas, inauguraron el inicio de la construcción del puente vehicular sobre el río Salado, localizado en este municipio. Una obra que representa una inversión de 12 millones de pesos. La presidenta municipal, Natividad Matías Morales, manifestó que el municipio está muy contento por esta obra, que gestionaron de manera conjunta la autoridad municipal y el diputado Ericel Gómez Nucamendi. Con esto se busca no solo la unión de los colonos del otro lado del río Salado, sino además reducir el tiempo de traslado de niños y jóvenes estudiantes, así como de los trabajadores a sus centros laborales. En estos momentos estamos llevando una importante obra que impacta a nuestro municipio. Pues agradeciéndole al gobernador del estado por las atenciones, por este puente que él ahorita nos está dando la oportunidad a todo nuestro municipio. El presidente de la Comisión de Administración Pública, Ericel Gómez Nucamendi, agradeció al gobernador Alejandro Muradino Josa haber autorizado la construcción de este puente, ya que esta obra beneficiará a 12 colonias de la misma demarcación. David Mayrem Carrasco, director de Caminos y Areopistas de Oaxaca, señaló que la obra tendrá 30 metros de longitud, además de que la ejecución de la misma está programada culmina en un plazo de seis meses, es decir, del 4 de noviembre de este 2020 a abril de 2021. La Edil Natividad Matías Morales agradeció el apoyo recibido por parte del diputado Ericel Gómez Nucamendi, ya que fue pieza fundamental para hacer posible la obra. Es una obra de impacto, como yo lo digo, también así agradeciéndole al diputado Ericel Gómez Nucamendi, que él siempre está al pendiente del municipio de Santa Cruz Amilpas, él nos ha ayudado mucho a nuestra población, él, como dice él, él adoptó el pueblo de Santa Cruz Amilpas hace 60 años, y de a partir de ahí, pues él siempre nos ha estado ayudando. La permanente gestión del diputado Ericel Gómez Nucamendi lo llevó a ser reconocido como hijo predilecto del municipio de Santa Cruz Amilpas. Entre aplausos y una gran faena, es como se da por iniciada la obra que además reactivará la economía de los municipios, regiones y empresas oaxaqueñas. Gracias por ver el video.